Desde que llegó el parche 13.7 a League of Legends, me habéis estado comentando muchísimas personas determinados problemas. Entre los que se encuentra la caída de los FPS y que se está congelando la pantalla cuando están jugando partidas. Pues bien, queréis saber cuál es el problema. Aquí lo tenéis, el cese de compatibilidad con el cliente de 32 bits. Desde que hicieron este cambio, buggearon completamente el juego. Tened en cuenta una cosa, finalizar la compatibilidad con los 32 bits tenía que haber traído una serie de mejoras. Entre las que se encuentra un aumento del 10% más o menos del FPS. Y justamente Riot ha hecho lo contrario. Pero tened en cuenta que esto se trata de un bug que actualmente lo están arreglando. Lo más curioso de todo es que este problema no le está afectando a todo el mundo. A algunas personas les está yendo muy malas partidas y a otras les está yendo incluso mejor. Si tú por ejemplo eres una de las personas que se ve afectada por esto, de jugar con muy poquitos FPS. Realmente no te recomiendo jugar clasificatorias. Ya que jugar en malas condiciones realmente te va a perjudicar a ti y a todo tu equipo. Es mejor que esperéis un poco hasta ver si Riot finalmente arregla este problema. Así que no os preocupéis que esto no es por culpa de vuestro ordenador, sino que es por Riot. Y hasta lo que hay, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.